Caramba, también en cuanto a managers hay varios rezagados que merecerían, merecen estar allí Phil Regan, vengo desde hace años diciéndolo, Ossi Virgil, el sabio Virgil Cuando se poncha Mercedes, cerrados en la jornada, la tercera fecha de la semifinal Raza de cambio, aquí Sokolovic para ponchar Raza de cambio, aquí Sokolovic para ponchar la semifinal